Estás escuchando Ideas Frescas, el espacio donde las nuevas ideas se transforman en ondas sonoras. Continuamos. Ahí está, ahí está Michael Jackson. Bueno, qué caray, qué caray. Entonces, estamos hablando de cirugías plásticas, los teléfonos en cabina 5166-1025 y 01800-2002-1025, nos pueden localizar como Ideas Frescas en Facebook y en Twitter. Y bueno, continuemos muchachos, por favor. Bueno, retomando, pues un poco de cifras de la cirugía plástica, tenemos el dato de que México ocupa el segundo lugar mundial en la práctica de cirugías estéticas. Según cifras de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Estamos solamente por debajo de Estados Unidos y arriba de Brasil. Pero ojo, también ocupamos el segundo lugar en cirugías realizadas por personas no capacitadas, es decir, clínicas clandestinas, gente que se hace pasar por gente capacitada para hacerlo. ¿Está bien tu dato, de verdad, en México? Así es. Eso dicen. Solo en México pasan. Y, pues, la cirugía plástica es un negocio muy lucrativo y desgraciadamente esto se presta para que cualquier charlatán se haga pasar por cirujano plástico y termine destruyéndole la vida a una persona. Bueno, pues, la verdad es que ¿cómo sabes que tu cirujano plástico es de confianza? Bueno, primero tienes que estar seguro de que estés certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Si no tienes la certificación, yo diría que te alejarás un poquito, ¿no? De ahí afuera, pues, también tienes que tomar en cuenta en el quirófano en el que te van a operar, que todo el procedimiento, o sea, que te expliquen todo el procedimiento. Tienes que librar todas tus dudas, todas las dudas, todas, absolutamente todas. ¿Qué materiales va a usar? ¿Dónde va a ser? Si todo está esterilizado. Que, incluso así, si traes las ganas, pues, ¿de qué talla su guante, no? Para quitarte todas las dudas de encima. Y ya que las tengas, pues, ya puedas estar seguro de que es alguien de confianza. Chécalo con tu médico de cabecera a ver si te puede recomendar. Y no solo te vayas con uno. Pregunta. Además de tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos decían, también es importante que te muestre, si es plástica, que te muestre cómo sería el final del proceso. Que te explique cuáles son los riesgos, aunque se sabe que hoy en día son mínimos, existen. Siempre que hay una operación, existen riesgos. Por lo tanto, te los tienen que explicar por sea 0.01% el riesgo. Además de que te debe de también mencionar cuáles serían los efectos que tendrías después de la operación. Ya sea hinchamiento, si es en la cara o cosas así. Y también creo que sería importante que para que quedas a gusto, y además de que ya lo vas a hacer con una persona certificada y todo. Para que quedas a gusto te enseñe fotos de cómo quedarías. Porque, como mencionábamos antes, o sea, ¿qué pasa si tú le inviertes a algo que es cambiarte? O sea, no es cualquier cosa, es cambiarte. No es como un restaurante que no te gusta el platillo y lo regresas a cero, lo cambias y ya, ¿no? E incluso, véanlo de esta forma, yo creo que nunca quedarían, bueno, que nunca quedas a gusto después de una cirugía plástica. Yo lo veo por parte de las mujeres, es un ejemplo tal vez absurdo, pero es real. Van a la estética y piden un estilo de corte de cabello. Y nunca quedan satisfechas, ¿cierto? Cierto. Nunca quedan satisfechas. Entonces, imagínense, si con un corte de cabello no quedan satisfechas, imagínense que con una cirugía están cambiando por completo la forma de su físico. Entonces, si no están completamente seguras, si no están 100% convencidos de que donde se lo van a practicar es confiable, no lo hagan. Y que nos veamos reflejados o que veamos, como ejemplo, a todos aquellos artistas famosos, aquellas celebridades que cuando no se atienden o no se dirigen con un cirujano reconocido o certificado, los resultados, ¿no? Podríamos mencionar demasiados y ahí tenemos que reflejarnos, quizá asustarnos para no correr esa clase de riesgos a veces innecesarios. Me parece que además de las recomendaciones que ya hemos dado, también es importante que la gente que se vaya a operar tenga en consideración, por ejemplo, que toda cirugía requiere de una anestesia general. Además de que es falso decir que una cirugía plástica no tiene riesgos. Simplemente hay que preguntarle al médico, informarse un poquito más del tipo de operación que se va a hacer para saber cuáles son los riesgos, cuál es el peor escenario que podría tener. En el caso de la cirugía de nariz, que es probablemente una de las más comunes, se planea con fotografía, por lo que deben de, cuando lleguen a la clínica, les tienen que hacer un ejemplo, como decía Pamela, de cómo va a quedar. A veces no es nada más la parte de la fotografía. En algunos casos, cuando tienen que reconstruir el tabique y ponerlo, alinearlo en su lugar, cuando te cuesta trabajo respirar, también tienen que hacerte una radiografía o tomografía, dependiendo del caso. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta en el momento en el que llegas a hacerte el estudio. Se requiere de 7 a 10 días para regresar a las actividades frecuentes en el caso de esta operación. Tres semanas para que puedas volver a hacer ejercicio, para que regreses a tus actividades normales. Y un mes para que puedas tener cualquier tipo de actividad como nadar, como correr, como cantar, todo lo que requiera el estar utilizando la nariz para la respiración o físicamente. Entonces, también es muy importante el cómo te cuides posterior a la operación para que tengas buenos resultados. Si tú te descuidas y comienzas ya otra vez al día siguiente a hacer tu vida normal, si no cuidas lo que te hicieron, es muy probable que tengas malos resultados. Entonces, este tipo de cosas a lo mejor podrían ser puntos que suenan como sentido común, pero vale la pena que seamos reiterativos en esto para que toda persona que quiera hacerse una cirugía lo tenga en consideración antes sabiendo a lo que se está exponiendo. Como bien dijeron, una cirugía es algo mayor, no es algo que se pueda considerar tan a la ligera. Exactamente, Ricardo. Fíjate que, bueno, apoyando un poquito lo que tú decías, luego hay ocasiones en las que, bueno, ya decidiste hacerte la cirugía, vas con el médico y, bueno, vas a que te hagan una liposucción. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor crees que es la única solución que tienes, ¿no? Cuando también podrías ser opción el deporte o una buena alimentación. Y refiriéndome un poquito a lo que decías de los cuidados, pues, operatorios, pues yo creo que ya cuando decides hacerte una cirugía, pues yo creo que también tienes que de alguna manera adoptarla en tu cabecita el hecho de que tienes que cuidarte, de que no vas a caer nuevamente en manos de un cirujano porque ya resulta que después de que quedaste planita y muy bonita, pues ahora resulta con que quieres comerte el mundo entero nuevamente, ¿no? Y no volver a hacer ejercicio. Yo creo que sí es importante que tomemos también esto en cuenta. Muy bien, aquí tenemos a nuestro productor Mauricio que nos trae llamadas telefónicas. Bueno, también llamó la señora María Castillo. Ella practica algo muy curioso. Ella realizó una cirugía y, bueno, fue con un cirujano, el cual es certificado. Le comentó que le enseñara las fotografías, cómo lleva a quedar. El doctor dijo que no se las podía enseñar. Pasó la cirugía y le pidió otra vez las fotos y no se las enseñó. Entonces ella dice, son doctores certificados, pero de todos modos corremos un riesgo muy peligroso. Eso ya no quedó bien y, pues, tuvo que volver a practicar la misma cirugía que creo que era, híjole, no recuerdo bien dónde. Pero, bueno, creo que ya un ejemplo claro de los riesgos que pasan. Sí, siempre hay riesgos, siempre hay riesgos. Hay que cuidarse, hay que informarse. Y, bueno, es momento de las conclusiones rápidamente. Bueno, en conclusión, siempre hay que tratar de, si te ofenden o te dicen, no, qué orejón o, como mencionamos al principio, qué pinocho o qué dumbo. Hay que saberlos tomar, como siempre, de quien vienen, saberse aceptar. Y si en algún momento consideras la idea de realizarte una operación, pues, acudir con médicos certificados y, además, estar seguro de lo que tienes que hacer porque no hay vuelta atrás. Exactamente. Yo creo que si decides hacerte una cirugía estética, piénsalo dos veces y, si tienes la mínima duda, no lo hagas. Y, si ya lo hiciste, bueno, pues, atente a que hayas tomado una buena decisión. Yo creo que, aunque sea una cirugía plástica estética o reconstructiva, primero tienes que informarte bien del procedimiento y de quién te lo va a hacer. Además de que, si va a ser estética, primero tengas muy en claro por quién te lo quieres hacer y cuáles son los resultados que esperas. Tratar de tener una perspectiva clara. En caso de que tengas algún conflicto interno, el tratar de solucionarlo antes de llegar a la cirugía. Pues, bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos escucharon en Ideas Frescas. Regresamos el próximo domingo. Muchas gracias. Centro de Capacitación MBS Radio presentó el espacio donde las nuevas ideas se transforman en ondas oloras. Ideas Frescas. Las nuevas voces de la radio por MBS 102.5.